amigos tenemos otro miembro hispano que se despide de q s&p hablamos de luz o ya que parece que quiere hacer una despedida del servidor a ver luz o luz o luz o luz o muy buen amigo de quackity estoy seguro que y por los por el historial que he visto por parte de quackity él se habrá puesto un poco insistente con luz o no porque creo que si me equivoco es que yo escucho pues sigo mucho ese tema y sé que es algo insistente por ejemplo cuando vegeta estuvo en la noche íntima vegetal comentó que no lo que cualquier tiza que me insistía con a ver si participaba en el purgatorio y no le pude responder o por ejemplo el mariana cuando él cuando iba a hacerlo de las vegas comentó el cual que tiene insistido que vaya a las vegas pero no creo que vaya y ya sabemos no sacó que coquete hizo un poco insistente no imagino que habrá insistido al uso luz o pues como hacer un amigo cercano de quality pues habrá participado en el papel de harín porque el uso tenía un papel no en el que entraba al servidor de vez en cuando y ponía como que un texto en código y tal pero no se supone nada de él y hoy vamos a saber la verdad dice el uso respondiendo a una donación preguntando si iba a hacer un evento de salida del qsmp vamos a ver qué comenta luz o es que lo intenté pero justo coincidió con el tema del purgatorio y no se pudo hacer y como que ya no sabes creo que coincidió con dos cosas la primera que teníamos minecraft extremo cuando yo quise hacer el evento este de salida empezó minecraft extremo justo entonces yo esa semana y pico tenía que estar haciendo minecraft extremo y justo después se venía el purgatorio entonces no dio tiempo y ahora me da la impresión como de que no tiene sentido sabes porque ya ha pasado tanto tiempo que a la gente no le iba a importar sabes entonces llegué a un punto en el que no podía entrar al servidor al margen de los horarios que son horribles para mí para mí los horarios con los que coincido con la gente esto cualquiera lo sabe de sobra pero llegó un punto en el que el problema es que yo no podía seguir rodeando fuera de lo que estaba pasando con él es que hay sabios el tema del horario siempre fue complicado lo suya van nuevos empiezas de mucho antes de la verdad incluso y ahora pues es su retiro definitivo no le gustaría hacer una despedida creo que una despedida no sería mal haya pasado el tiempo o no creo que actualmente que se empieza un poquito apagado creo pero lo podría hacer el mes que viene o sea no veo que haya un problema con que el usa a su despedida no el servidor vamos a ver otro clip más y ya por último los comentarios contexto al inicio del directo el uso mencionó que cualquier tiene mandó un mensaje ayer cual que tiene respecto al qsmp y esto fue lo que dijo le tengo que contestar porque me escribió el otro día me escribió sobre qsmp y ya os dije que es que tal y como voy últimamente con los horarios y con los directos como los hago y demás no sé si voy a poder seguir en el qsmp sobre todo por dejarle mi plaza a alguien que pueda entrar y no estar ocupando la yo sabes pero bueno eso es otro tema que iremos hablando y no os preocupéis yo os mantendré informados no os preocupéis absolutamente de nada nadie que nadie esté triste si no hago habitualmente qsmp intentaré hablar con cuax de alguna cosa para que pueda participar de alguna manera o algo no os preocupéis absoluta le tengo que contestar porque me escribió si la gente se entera mucho la luz ya sabemos que es un buen amigo de qsmp evidentemente pero a ver el uso ya no juegan qsmp o no entra más bien hace cuánto tiempo grosa cuando fue la última vez que el uso realmente entró al qsmp pues hace mucho ya que más tenemos por aquí vitro en un tweet que pusieron sobre el uso no sé si lo encuentro tendrá que ponerle pausa al vídeo pero era como para mandarle apoyo al uso que creo que no está pasando un buen momento o algo del estilo había visto me gustaría compartirlo se va a compartirlo con ustedes en breve lo pongo ya voy a pausar el vídeo porque dice hola team luz o la comunidad está en una dinámica baja para enviarle nuestro apoyo y ánimo hacia el uso en estos tiempos tiempos difíciles que estuvo pasando así como para compartir lo mucho que apreciamos un dolor en el qsmp ok y bueno el uso ha pasado malos momentos exactamente no sé por qué aquí tienen miren un hilo de lore del uso en portugués que es bastante extenso por lo visto madre santa hostia amigo que que extenso de extensísimo se puede unido comentó el uso harín y recientemente el uso dijo que está pensando en dejar qsmp porque su tradición ya no sería tan relevante pero no sé qué sabe m aquí no está de acuerdo mucho entonces otro hilo para agua un hilo de luz no está en tendencias lo cual me sorprende aquí está no te quiero mucho el uso y también está we love you luz luz o haciendo apoyado por los fans de cuáquita y del qsmb porque en este caso quieren una despedida buena para él no si es que se llega a ir si no se llega a ir la gente quiere piden dar una buena despedida no olvidemos como el uso se trató explicando bueno aquí están haciendo como que recuerdos no de de su época en el servidor del cubo smp luso se irá del servidor todo indica que sí porque prefiere darle el cubo a alguien que pues esté más al tanto que tenga más tiempo él no puede por el tema del horario luso pues creo que está viviendo ahora mismo en españa no no en españa y pues obviamente se le complica a diferencia de los otros que están viviendo en latan y tal pero bueno ahí está dice desde todas las partes del mundo te queremos mucho y respetamos la decisión que tomes ahora amigos incluso se quiere el servidor pues él se irá y ya está no le estén insistiendo con que se quede y tal porque es un poco molesto luso ya ha tomado una decisión me parece bastante bien de su parte ya que tuvo honor importante en el servidor no es que haya sido de los más largos pero bueno entendemos que la época de minecraft también no todos están a la altura para aguantar una serie de muchos meses de gente que se quiere ir al poco tiempo y es normal es no 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 normal y pues con eso como cerrando con eso vamos cerrando es bueno el uso le dice adiós al servidor de cualquier y pues ya la gente les apoyando en twitter están haciendo tendencia a su nombre mucha gente apoyando y mandando mensajes de apoyo porque el uso por lo visto no pasó una muy buena etapa creo que una etapa en la que en la que quería dejarlo todo o algo el estilo y al final se le pasó no sé qué habrá pasado por luz la verdad porque él es la persona pues que se le ve muy feliz no tiene su a su hija no ya está casado todo y pues el ser streamer no está mal no sé si habrá sido pues un poquito él le han afectado el tema del bajón de números porque aquí la mayoría tenía un bajón de números escandaloso no está el uso pues habrá pasado de tener muchas visitas a tener pues 100.000 en su canal con creo que más de 10 millones de suscriptores se entiende perfectamente y hasta amigos es proceso vamos a ver qué sucede con el uso no pero igualmente a seguir apoyando al bueno el uso en sus proyectos si son fans de